Este es el Minnesota de hoy, tus noticias al día con Gustavo Mancilla. Viernes 8 de septiembre. Aumentan alarmantemente las muertes por sobredosis en Minnesota. Legisladora somalí de Minneapolis luce en la portada de Time Magazine. Tiembla en Oaxaca. Se prevén mejores y más prontos colores de otoño en Minnesota. Seis soldados fueron lesionados por accidente en Monticello. ¿Cuánto tarda la leche en llegar desde la granja a tu casa? Un peatón fue atropellado en plena avenida principal de Minneapolis. Los Twins se preparan para un fin de semana intenso y conoce el programa de actividades y la música del Festival Monarca. Encuentra más noticias, reportes, artículos de interés visitando diariamente elminesotadehoy.com. Información verás y oportuna para la comunidad hispana de Minnesota. Elminesotadehoy.com es presentado por Decimos No Más y por Inver Rock Toyota. La oficina de leyes de Donald Nock. Con oficinas en Mercado Central, Plaza Latina y ahora en Lake Plaza. 612-940-1173. El abogado que usted elija hace la diferencia. Hablamos español. Aprende más en DecimosNoMás.org